Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como saben, mi nombre es Cristina Ruiz, Coordinadora General de Filantropía. Y agradecemos como siempre el que asistan a nuestro llamado, que siempre estén pendientes de las actividades y de lo que está siempre organizando. Pensando en su membresía. Solamente como contexto me gustaría decir que el año pasado hicimos un círculo de diálogo con organizaciones que son miembros de SEMEFI, de la comunidad colaborativa SEMEFI, y hablamos sobre las necesidades que algunas de las organizaciones tienen en cuanto al tema de protección civil. A partir de eso, tuvimos algunos hallazgos, nos informaron y uno, pues bueno, de cuáles eran esas necesidades. Y uno de ellos fue el hecho de contar con información de primera mano sobre cómo realizar los programas de protección civil, qué es, cómo realizarlo, etcétera. Entonces, es por ello que el día de hoy hacemos este webinario realidad, y que pues ya estamos pensando en diferentes acciones para poder apoyar. Otro de los hallazgos fue no solamente el contar con información buena, sino contar con alguna, pues con información de entidades o consultores que pudieran llevar a cabo los programas, o sea, realizar los programas de protección civil para las organizaciones. Y también es por eso que hoy daremos un anuncio desde el área de UNIRRED, en donde pues esto podrá verse o se hará realidad a través de un convenio de colaboración que se ha firmado entre la UNIRRED y una asociación que es la que tiene toda la información. Bueno, ya nos contará ahorita Gabriel y Mario. Entonces, pues bueno, a partir de esto es por eso que hoy estamos aquí en este webinario. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarlos, los estamos leyendo. Muchas gracias por, por favor, si pueden, en el chat, además de saludarnos, informarnos de dónde vienen, desde dónde nos están escuchando o siguiendo. Este, va a ser de gran utilidad para nosotros. Muchísimas gracias. Y en este momento quisiera presentarles a mis colegas Gabriel Morales y Mario Garza, quienes son los responsables de, pues, de llevar a cabo este webinario, y quienes desde SEMEFI coordinan la UNIRRED, que es la red para la atención y prevención de desastres. Así que también agradecemos a Yola, como siempre, por todo lo que tiene que ver con la organización del evento y la parte logística del mismo, ahorita ya directamente en el seminario. Así que, bienvenidos y muchísimas gracias, Gabriel, Mario, les doy la bienvenida. Les dejo el espacio, por favor. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Y con mucho gusto, bueno, pues, iniciamos, ¿verdad?, con el webinario que ya teníamos programado tiempo atrás. Y te reitero nuestro agradecimiento por el espacio que le das a la UNIRRED. Claro que sí, Mario. Adelante. Si pueden presentarse directamente, por favor. Adelante, Mario, por favor. Sí. Este, bueno, muy brevemente, tenemos el tiempo contado, entonces, nos vamos y tenemos mucha información que dar. Este, este, este webinario tiene dos, este, digamos, dos temas. Uno es la presentación de un marco conceptual para el estudio de los desastres, para que tengan algún antecedente, para que tengan, digamos, un contexto de lo, este, lo que es la gestión integral de riesgos de desastres. Y, posteriormente, vamos a hablar ya, digamos, en detalle, la segunda parte, en lo que es la, digamos, la legislación que nos obliga a tener un programa interno de protección civil. Y la segunda parte, ya concretamente, vamos a hablar del contenido, de lo que son los términos de referencia para elaborar los programas internos de protección civil, que por ley se tienen que elaborar y aplicar. Pero, primeramente, repito, vamos a dar todo un contexto para que ustedes conozcan, digamos, lo que es la gestión integral de riesgos de desastres a través de la presentación de un marco conceptual para el estudio de los desastres. Bien, Gabriel, no sé si tú quieras comentar algo. No, nada, solamente agradecerles su presencia y esperemos que al final del webinario puedan hacer las preguntas, bueno, vayan haciendo sus preguntas en el canal de preguntas y respuestas, en el chat de preguntas y respuestas, y al final nos daremos tiempo para comentarles, para atenderles. Muchísimas gracias nuevamente. A nombre de la Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres. Vamos adelante. Nada más una cosa, decirles que han estado aquí participando los asistentes y si pueden revisar, pues tenemos organizaciones de aquí de Ciudad de México, de Michoacán, de Estado de México, de Querétaro, digo, como para que ustedes también vean la diversidad de los estados desde donde nos están siguiendo en este webinario. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Cristina. Gracias y muy bienvenidos desde todo el país, con mucha alegría. Bien, este, bueno, muy buenos días y bienvenidas a todas las organizaciones y empresas que están aquí ahorita conectados. Bien, este, bueno, vamos a iniciar, tenemos mucha información, entonces, este, para que nos dé tiempo, este, ya, de terminar en tiempo y en forma con el webinario. Bueno, vamos a hacer primero una presentación de lo que es el marco conceptual para el estudio de los desastres, para contextualizar el tema de lo que son los programas internos de protección civil. Adelante, Gabriel, por favor, si ya es tan amable. Bien, vamos a ver, primero vamos a conocer qué es un desastre. Este, bueno, la palabra nominal del desastre, como dato, viene del latín, que es lo que es desastrum, que quiere decir sin astro, mala estrella, mala fortuna. Es lo que significa la palabra desastre. Es desastrum, sin astro, sin mala fortuna, sin estrella. Pero bueno, ya entrando en materia, ya, digamos, este, de lo que significa, digamos, lo que es así un desastre, pues es un proceso social. Los desastres, quiero aclarar, no son naturales, pueden ser de origen natural o humano, o antropogénico, pero todos los desastres son provocados por la acción del hombre. Nosotros vamos construyendo, por eso lo llamamos la construcción social de lo que es el riesgo. Y es nosotros vamos formando, vamos construyendo lo que es un desastre. Y por eso lo entendemos como un proceso social, complejo, multifactorial, que provoca daños masivos principalmente a la población vulnerable y asentadas en lugares de alto riesgo. ¿Por qué multifactorial? Porque la composición de un desastre es un proceso que se va dando, que tiene que ver con factores económicos, políticos, sociales, territoriales, históricos, etc. Son distintos factores lo que contribuyen a provocar lo que es un desastre. Afecta, obviamente, vidas, servicios de agua potable, luz, drenaje, etc. Y afecta también inmuebles, cuya capacidad de respuesta queda rebasada durante largos periodos de tiempo, digamos como una característica de lo que es un desastre. Pasamos a la siguiente, por favor, Gabriel. Bueno, tiene que ver con dos aspectos, con dos elementos. Uno de ellos es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad la podemos entender como la susceptibilidad de sufrir un daño. Pasamos a la siguiente, Gabriel, por favor. Y el riesgo es el otro elemento, que es la probabilidad de sufrir un daño o pérdida. Pasamos a la siguiente, por favor, Gabriel. El desastre, entonces, está compuesto por dos elementos. Para que haya un desastre, tiene que haber vulnerabilidad y tiene que haber riesgo. El desastre lo entendemos como un proceso. La vulnerabilidad como condición, como una condición, y el riesgo como una situación. Decimos que es un proceso el desastre, porque les digo que es un proceso social complejo, multifactorial, verdad, que no lo podemos considerar como un evento de la naturaleza. Como dice, como anteriormente se entendía que el desastre era un evento concentrado en tiempo y espacio. No, eso sería otra cuestión. Sería un accidente. Pero un desastre es un proceso social complejo, repito, verdad, que afecta a vidas, inmuebles y servicios. Entonces, la combinación de condiciones y situaciones como proceso, entendemos el desastre. Pasamos a la siguiente, por favor, Gabriel. Solamente quisiera intervenir muy brevemente para enfatizar que el desastre no es que tiemble. El desastre es el hecho de que se presente un temblor con construcciones de mala calidad, colocadas en territorios más vulnerables a la sismicidad, en zonas donde las personas tienen más dificultades para resolver sus vidas. Entonces, como está explicando Mario, el desastre es un proceso que va teniendo lugar a lo largo del tiempo y no es el evento como tal de un huracán, un terremoto, un incendio, el desastre, sino toda la condición de factores que van alrededor y que van a hacer que la situación sea más grave o más controlable. Sí, lo que dice Gabriel, exactamente. O sea, el que hay un sismo, un huracán, una inundación, bueno, esos son los fenómenos naturales, pero ya cuando impacta en la sociedad como proceso por las condiciones multifactoriales, las condiciones predesástricas y los distintos factores que confluyen económicos, políticos, sociales, territoriales, históricos, etc., es lo que provoca un desastre. Una cosa es el fenómeno natural y otra cosa es ya cuando impacta sobre la sociedad por las condiciones multifactoriales que se van dando como proceso, que es lo que crea en realidad lo que se convierte en un desastre. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la vulnerabilidad no es plana. La vulnerabilidad tiene varias acepciones y lo que llamamos la vulnerabilidad global. Tenemos la vulnerabilidad económica que se refiere a los bajos ingresos per cápita de las personas, la vulnerabilidad institucional se refiere a los mecanismos de corrupción y centralismo en las decisiones, la vulnerabilidad cultural se refiere a las condiciones de ignorancia, prejuicios, aptitudes y actitudes y atavismos anclados al pasado, la vulnerabilidad educativa se refiere al bajo grado de escolaridad, la vulnerabilidad social se refiere a las condiciones de pobreza y miseria, la vulnerabilidad física se refiere a las condiciones del espacio geográfico, la vulnerabilidad técnica se refiere a las condiciones de las edificaciones, de las construcciones y la vulnerabilidad ecológica se refiere a la afectación del medio ambiente y la falta de desarrollo, de un desarrollo sustentable. Todo eso le llamamos la vulnerabilidad global que es en lo que está compuesta. Distintos tipos de vulnerabilidad, no es una zona vulnerabilidad. Eso es lo que crea las condiciones de vulnerabilidad, toda esta vulnerabilidad global. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, luego el riesgo, que es el otro elemento, acuérdense que es la ecuación del desastre, es riesgo por vulnerabilidad o vulnerabilidad por riesgo. El riesgo tiene las siguientes características, el riesgo se acepta, se reduce, se transfiera o se evita, pero no se puede eliminar. El riesgo siempre está presente, no se puede eliminar. El riesgo se acepta, digamos, aceptamos cruzar el río, ¿verdad? Como dice, el que no arriesga no gane. Bueno, pues eso ya está uno arriesgando. Entonces lo aceptamos, como está aquí la, digamos, la lámina esta, hay un conjunto de personas, está el río que se llevó el puente, entonces el cruzar, digamos, hacia el otro lado, bueno, si lo aceptamos, el riesgo de cruzarlo, bueno, ya es un riesgo el cruzar el riesgo, el aceptarlo. Se puede reducir, eso sí, minimizar las condiciones, las situaciones de riesgo, la podemos reducir, ¿verdad? O lo podemos transferir, también el riesgo se puede transferir, que es cuando contratamos un seguro, se lo transfiere, ¿verdad? Para, digamos, disminuir o reducir el riesgo y lo transferimos y es cuando contratamos los seguros. O se evita, ya, para precisamente cruzar el río, pues lo evitamos para no tener el riesgo de que nos lleve la corriente. Y como ven la otra fotografía, cómo vamos construyendo el riesgo, ¿verdad? Cómo la edificación, esta de la construcción, la más pequeña está hasta abajo y la más sólida y más grande está hasta arriba, cuando debe ser invertido, ¿no? Entonces, nosotros estamos construyendo el riesgo. Obviamente, cuando llegue un sismo, pues esta edificación es muy vulnerable y, este, por las condiciones, por las situaciones de riesgo, además está, digamos, casi, digamos, en el límite de que se pueda caer, ¿no? En donde está construida. O sea que nosotros, es un ejemplo, así, muy gráfico de cómo construimos el riesgo. Ya el fenómeno natural, cuando impacta, pues ya es cuando se convierte en el desastre. Pasamos a la siguiente, Gabriel, ¿serías tan amable? Bueno, el riesgo supone el peligro y vulnerabilidad. ¿El peligro qué es? Es lo inminente a sufrir un daño o una pérdida. Y obviamente está asociado a la amenaza, a la exposición de sufrir un daño. Ponemos un ejemplo de una cobra, este, para ejemplificar lo que es el riesgo de peligro y vulnerabilidad, para que vayan ustedes, este, viendo la diferencia en lo que es el peligro y la vulnerabilidad, ¿no? El peligro, repito, es lo inminente a sufrir, es la inminencia de sufrir un daño. Si yo tengo una cobra, yo estoy en un salón de clases, si tengo una cobra dentro de una pecera, bueno, pues, ¿qué está ahí? ¿Qué está pasando allí? Bueno, pues, yo al tener este animal, ¿verdad? O este reptil, bueno, pues, es un riesgo el tenerlo allí en una pecera. Pero si yo lo saco, pues, se vuelve ya en un peligro. Si ya lo saco de su pecera, se vuelve un peligro. Es la inminencia de sufrir un daño. Y la amenaza, pues, es, digamos, la exposición a sufrir el daño al tenerlo afuera de la pecera, este reptil. Y si alguien de nosotros en el salón de clases, bueno, pues, está en silla de ruedas, pues, está vulnerable o tiene debilidad, digamos, visual, pues, está en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Las condiciones en las que se encuentra. Entonces, es una forma de explicar el riesgo asociado al peligro y la vulnerabilidad y a la amenaza de sufrir un daño. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el riesgo supone decisiones de acciones y tiene dos dimensiones. El riesgo tiene dos dimensiones. Una es la temporalidad y otra es la espacialidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el riesgo asociado a la dimensión temporal está relacionado con el antes, durante y después de un desastre. Y en este caso, antes tenemos la prevención, que es el conjunto de acciones que se realizan con anticipación para evitar que suceda algún evento o acontecimiento de carácter destructivo. Es el antes, ¿no? Son decisiones. Es la temporalidad del riesgo. Luego tenemos la mitigación, que la podemos entender como el conjunto de acciones preventivas que tienden a disminuir, a minorar o detener el impacto de algún evento o acontecimiento destructivo. Ahí lo que vamos a hacer es una acción preventiva, pero que tiende a disminuir o a minorar o detener el impacto ya de un fenómeno natural. El auxilio ya es el durante, es el conjunto de acciones encaminadas a socorrer, ayudar o atender. Ya se entiende que es la atención al desastre. Y luego, por último, viene el restablecimiento, que es el después, el antes, durante y después, que es el restablecimiento, que es el conjunto de acciones encaminadas a recuperar, a rehabilitar y reconstruir, recuperar los servicios, rehabilitar ya, digamos, los servicios, recuperar, digamos, las condiciones en las que nos encontramos. Y la reconstrucción ya viene, por así decir, de edificación en un momento dado de los daños sucedidos, ocasionados por un acontecimiento destructivo. Y la rehabilitación se refiere, básicamente, más que nada, a la rehabilitación de los servicios de agua potable, energía, abastecimiento, abasto, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la dimensión espacial, tenemos tres aspectos en la dimensión espacial, que es el punto de riesgo, que es un lugar determinado de riesgo. Un ejemplo de ello puede ser una gasolinera. Una gasolinera, pues, es un punto de riesgo, que es un lugar determinado, pero es un riesgo que tenemos ahí. La zona de riesgo es el conjunto de puntos de riesgo y ya son varios puntos que están ubicados en una zona de lo que llamamos de riesgo, que es el conjunto de puntos de riesgo. Y la región de riesgos ya es el conjunto de zonas de riesgo, que es lo que llamamos a una región de riesgo. Pasamos a la siguiente, por favor, Gabriel. Bueno, el riesgo desde un enfoque, desde las emergencias, la podemos entender de la siguiente forma. La emergencia, ¿qué es? Porque luego muchas veces hablamos que la emergencia y que urge y que estoy en una emergencia. ¿Qué es una emergencia? La emergencia es una situación, no es condición, es una situación de riesgo ocasionada por alguna actividad humana o fenómeno natural que pone en peligro la integridad de alguien o algo, algún ecosistema, y supone un estado crítico. O sea, que la emergencia pone en peligro la vida en la integridad de algo o alguien. La contingencia es la situación de riesgo que puede poner en peligro la integridad de algo o alguien ocasionada por alguna actividad humana o fenómeno natural. Entonces, cuando hablamos de la contingencia, cuando hablamos de contingencia ambiental, bueno, es que puede poner en peligro, bueno, puede poner en riesgo, pues, nuestra salud. Cuando hablamos de una contingencia ambiental, cuando hablamos de una emergencia ambiental, es que ya pone en peligro, ¿verdad?, nuestra salud, concretamente, ¿no? En un momento dado. Y la urgencia es aquella situación de riesgo que surge o emerge intempestivamente y que es necesario atender inmediatamente. La urgencia ya es la situación de riesgo que surge y que es necesario atenderla inmediatamente. Ya cuando hablamos de una urgencia ambiental, pues, es que ya es un riesgo inminente de tener alguna afectación a nuestra salud en un momento dado, ¿no? Entonces, son los niveles, digamos, o estadios, por así decir, de lo que es el riesgo enfocado desde las emergencias. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la clasificación de las emergencias pueden ser dos. Homoestáticas, que se refiere a lo que son los accidentes, y las homodinámicas, que se refiere a desastres, catástrofes y cataclismos. O sea, que los desastres, o sea, las emergencias tienen varios estadios o niveles de afectación en un momento dado, ¿no? Que va desde el accidente al desastre, la catástrofe y cataclismo. ¿Qué significa cada una de ellas? Pasamos a la siguiente, por favor, Gabriel. Bueno, ¿qué es un accidente? Un accidente es un evento súbito, único, aislado y focalizado en un punto que no tiene un efecto social y no rebasa la capacidad de respuesta. Yo vengo subiendo escaleras, me tropiezo, me caigo, bueno, pues es un accidente, ¿no? Pues es un evento súbito, único, aislado y focalizado en un punto determinado, que está focalizado, es un accidente, es que es importante diferenciar lo que es un accidente, un desastre, porque luego se confunden. El desastre, ya repetimos, es un proceso social, como muy bien dijo Gabriel, precisamente que es la sumatoria de una serie de eventos que se van dando, que son un proceso que se va construyendo, que se va formando, que afecta destructivamente una determinada zona espacial y cuya capacidad de respuesta dura largos periodos de tiempo y tiene una repercusión o efecto social. Un accidente no tiene un efecto social, un desastre sí ya tiene un efecto social, ya tiene una repercusión. Por ejemplo, aquella familia que va de fin de semana, que se va a Valle de Bravo, van a camionetas, tiene un accidente y muere la familia, toda la familia, bueno, pues es muy lamentable, es una tragedia, pero no deja de ser un accidente, muy lamentable, muy triste, es una tragedia, pero pues es simple y sencillamente un accidente. Ya un desastre, ya digamos, ya tiene un efecto social, ya tiene una repercusión social que afecta destructivamente y tiene largos periodos de tiempo para su recuperación. Un sismo o un huracán, por así decir, bueno, ya, digamos, ya afecta varias vidas, ya tiene una repercusión social y tiene largos periodos de tiempo para su recuperación en un momento dado. La catástrofe tiene otro nivel, otro estadio. La catástrofe es un proceso también social que afecta muy destructivamente, ya no destructivamente, una determinada región espacial y cuya capacidad de respuesta tiene una duración de muy largos periodos de tiempo para su repercusión, para su recuperación. Y tiene una gran repercusión o efecto social, ¿no? No es lo mismo un desastre que una catástrofe, esa tiene, digamos, ya repercusiones sociales ya a largo plazo y un gran efecto social en un momento dado. Y quiero aquí detenerme otra vez en lo que la diferencia entre accidente y desastre, ¿no? Por así decir. Por ejemplo, el desastre, la explosión del reactor atómico en Chernobyl, en abril de 1986. Bueno, allí, para ver la diferenciación, bueno, allí solamente murieron 42 bomberos, pero la repercusión social que tuvo, ¿verdad? Fue terrible, ¿no? Que hasta la fecha todavía la sigue teniendo y que esa repercusión, la de esa explosión del reactor atómico, bueno, pues estuvo, produjo posteriormente con el tiempo miles de muertos y de muchas personas con cáncer que fallecieron y obviamente por la contaminación radiactiva que tuvo en la población y que murieron miles de personas. Por ejemplo, doy otro, para entender bien la diferencia entre accidente y desastre, este, el hundimiento del Titanic, cuando chocó con un iceberg. Bueno, ahí murieron mil quinientos trece personas, ¿verdad? Y en Chernobyl murieron cuarenta y dos bomberos nada más. Bueno, las repercusiones después fueron miles de muertos, pero uno fue un accidente, fue una gran tragedia, sí, obviamente, y bueno, pues tuvo allí esa repercusión de este accidente, bueno, porque iba la élite económica, política y social de aquel entonces, ¿verdad? que fue una afectación, pero fue en un lugar único, aislado, focalizado en un punto. Aquí lo que yo quiero aclarar que no tiene nada que ver el número de muertos con un accidente, con un desastre. En un accidente puede haber mucho más muertos que un desastre, pero las repercusiones sociales que tiene y la capacidad de respuesta lleva durante más tiempo. La sociología norteamericana en los años cincuentas decía que, este, pues que un, un desastre, ¿verdad? Era de mil muertos en adelante y bueno, entonces decimos aquí que 999, que es, entonces no podemos cuantificar el número de muertos en un desastre por un accidente, eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la repercusión o el efecto social que tiene uno sobre otro, ¿no? Un accidente pues no tiene, digamos, un efecto social. En cambio, un desastre y una catástrofe sí tienen una repercusión o un efecto social. Es la diferencia entre accidente y desastre y catástrofe. La catástrofe obviamente tiene una gran repercusión y un efecto social. Un ejemplo de ello de una catástrofe es este, el tsunami en sudeste asiático en Bandache en Indonesia, ¿verdad? Que fue un 26 de diciembre de 2004. Bueno, esa tuvo afectación a varias regiones del planeta. Este, que fue, el tsunami fue a pegar hasta la India, en África, este, en, bueno, pues en varias, este, en varias regiones del planeta, ¿no? Eso tuvo una afectación y tuvo obviamente miles de muertos, ¿no? Este, tuvo una gran repercusión este, social, este, y que afectó a varias regiones del planeta. Esa es la diferencia entre un desastre y una catástrofe, ¿no? Tuvo una, una, digamos, fue una afectación destructiva de varias regiones, o sea, de varios espacios y la capacidad de respuesta fue, pues, este, hasta la fecha todavía, todavía tiene algunas repercusiones sociales y largos periodos de tiempo en su recuperación que tardó muchos años. El cataclismo, ¿no? Bueno, el cataclismo, pues, es un proceso social que afecta de manera extremadamente destructiva a escala planetaria cuya capacidad de respuesta es nula y tiene una repercusión y efecto social en toda la población a nivel mundial. Ejemplo, puede ser una guerra atómica ilimitada que tiene un efecto a escala planetaria, y cuya capacidad de respuesta es nula y un efecto social a nivel mundial o la caída de un meteorito, pues, eso podría ser un cataclismo en un momento dado, ¿no? Ya la capacidad de respuesta es nula. Bueno, esa es la diferencia, digamos, entre lo que es accidente, desastre, catástrofe, desde el punto de vista enfocado a las emergencias que le llamamos homoestáticas y homodinámicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, los medios para atender las emergencias son dos, el dispositivo y el operativo. ¿Qué se refiere a cada uno de ellos? Porque, bueno, las emergencias se atienden y son dos medios para atenderlas, digamos, son las medidas para atender las emergencias. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es un dispositivo? El dispositivo es un conjunto de acciones y recursos que se disponen con antelación y que se instrumentan en la fase previa a que suceda una emergencia y tiene una connotación estratégica. Ahorita voy a explicar y voy a dar algunos ejemplos, ¿no? O sea, el dispositivo son todos los recursos que disponemos, recursos humanos, materiales y financieros que disponemos con antelación en la fase previa a que suceda una emergencia. Pasamos a la siguiente y el operativo es el conjunto de acciones que se instrumentan ya durante la emergencia y son utilizados los recursos para su atención. Tiene una connotación táctica. Ejemplo, si yo va a ver un partido de alto riesgo, por así decir, Pumas, América, ¿verdad? Bueno, pues yo tengo un dispositivo y yo dispongo con antelación todos los instrumentos, todos los recursos humanos, materiales y financieros para atender, digamos, la emergencia. Ya cuando es el partido, por así decir, que es un partido de alto riesgo, ¿verdad? Y ya es cuando termina el partido, entonces yo pongo en marcha ¿verdad? O instrumento, ¿verdad? Todos esos recursos que yo dispuse con antelación, humanos, materiales y financieros, ¿verdad? Para atender, digamos, la emergencia cuando suceda en un momento dado, ¿no? Ya es la puesta en marcha, ¿verdad? Del dispositivo que ya le llamamos un operativo para atender la emergencia en un momento dado. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos la crisis que es la consecuencia. Acuérdense que la ecuación del desastre son la combinación, ¿verdad? De lo que son las condiciones y las situaciones. La combinación de condiciones y situaciones me da lo que es un proceso que es el desastre y esto desemboca en la consecuencia. La consecuencia son la crisis. ¿Qué es una crisis? La podemos entender como aquella situación de incertidumbre que provoca daños y credibilidad en personas y organizaciones porque hay personas que están en crisis y también hay organizaciones que pueden estar en crisis y es la incertidumbre que provoca los daños y credibilidad. Es una consecuencia de la combinación de las condiciones y situaciones y la consecuencia, repito. Y también la podemos entender la crisis como situación extrema de vulnerabilidad causada por las combinaciones de factores estructurales. Cuando nosotros estamos en una crisis estamos muy, muy vulnerables en un momento dado y obviamente somos susceptibles a tener algún daño. Pasamos a la siguiente por favor, Gabriel. La crisis se clasifica en temporales que son aquellas que tienen una duración de un cierto periodo de tiempo, nada más que es temporal en un momento dado, de desarrollo, se refiere a un proceso determinado. Bueno, nosotros como personas pues tenemos digamos las crisis de desarrollo cuando va desde la infancia, la pubertad, la adolescencia, la madurez y luego la vejez y la ancianidad, ¿no? Entonces son crisis que tenemos durante todo el desarrollo de nuestro crecimiento como persona. Igual la sociedad, muchas veces organizaciones pues van pasando por unas crisis de desarrollo hasta en un momento dado que unas que las vamos atendiendo y que las vamos superando, ¿no? Se supone que en nuestro crecimiento, bueno, en el desarrollo pues las mayores crisis son cuando estamos digamos ya digamos en la madurez, ¿no? Que es cuando hacemos un corte de caja de lo que hemos hecho con nuestras vidas que son entre los 40 años, entre los 40 y 50 años, ¿no? Que si hemos cumplido con nuestras metas, con nuestros sueños, que hemos hecho con nuestra vida, si hemos perdido el tiempo y no hemos hecho nada a los 40 años, que hay gente que no ha hecho nada a los 40 años, viene allí una crisis y hay gente que ha hecho mucho y que bueno, que ha rebasado sus expectativas y entonces este está pues la crisis es mucho menor, ¿no? Porque ha cumplido con sus objetivos en esta vida, con sus metas, con sus sueños y ahí va, ¿no? Entonces son crisis que le llamamos de desarrollo. Obviamente otra crisis muy fuerte es la adolescencia, que es, pues, la adolescencia que es, pues, que adolece de todo, ¿no? De experiencia, de recursos, de todo, ¿no? Que es cuando adolecemos de todo, por eso se dice la adolescencia, que apenas estamos en crecimiento, que estamos en desarrollo y no conocemos ni la vida, ¿no? Entonces, adolecemos de muchas, de muchas cosas, de conocimientos, de experiencia, etcétera, ¿no? Y luego, luego vienen las crisis predecibles, que son aquellas que se conocen con cierta anterioridad, ¿no? Que va a venir, por ejemplo, este, va a venir un huracán, pues, bueno, es predecible que va a suceder. Impredecible, pues, es aquella crisis que surge súbitamente y que no se conocen con anterioridad, que tenemos la muerte de un familiar o algo así con el COVID, etcétera, pues, ya no nos esperábamos, entonces, es una crisis impredecible que surge, que no nos esperábamos o en un accidente y que no se conocen con anterioridad, ¿no? Pasamos a la siguiente, Gabriel, ¿serías tan amable? Este, ¿cuál es el significado de la crisis, no? Supone una fractura, es el rompimiento de una estructura, de nuestra estructura, ¿verdad? Como personas, como organización, o de un sistema, ¿no? La estructura de un sistema que ahí vamos con, sistemáticamente vamos avanzando y que se, que se interrumpe, ¿no? Que se fractura y supone, ¿verdad? La crisis peligro, ¿verdad? Que es la eminencia de sufrir un daño, como ya lo habíamos explicado, ¿no? Ante la amenaza de una situación que nos encontramos, nos encontramos en peligro, ¿no? Este, y luego, obviamente, nos encontramos muy vulnerables, ¿no? En un momento dado, este, que somos muy susceptibles por las condiciones en que nos encontramos, ¿verdad? A tener una crisis, pero también las crisis son oportunidades, como dicen en Japón, En Japón, una crisis la entienden como oportunidad, y nosotros, precisamente, a lo largo de nuestra vida, pues, tenemos una serie de crisis, todos hemos tenido crisis, aquella persona que no haya tenido crisis es que no ha crecido, que no se ha superado, que no está en desarrollo, las crisis nos ayudan, ¿verdad? A crecer, son oportunidades, ¿verdad? Para ser mejores, para crecer, pero bueno, si no la podemos superar y nos encontramos en un estado de, en unas condiciones de vulnerabilidad, pues, es el peligro, ¿no? Entonces, ahí viene cuando viene la autodestrucción, ¿no? La desaparición de una organización o, pues, el suicidio, en un momento dado, si no superamos esa crisis, que nos encontramos en un eminente peligro de sufrir, digamos, la crisis que nos encontramos en peligro, pues, es la autodestrucción, ¿no? Que es cuando dicen que nos encontramos en el fondo, la alberca, como dicen los psicólogos, y ya no podemos salir adelante y estamos en peligro y es, este, cuando viene, pues, un suicidio, un momento dado, ¿no? Entonces, digamos, con esto, terminamos, digamos, esta parte como antecedente para tener el contexto de lo que son, este, digamos, la gestión de riesgos de desastres a través de la exposición de un marco conceptual para el estudio de los desastres, ¿no? Conocer cuáles son los riesgos, las vulnerabilidades, qué es el desastre, ¿verdad? Los tipos de emergencia, ¿verdad? Y luego viene, este, digamos, lo que son las consecuencias que son las crisis, ¿no? Y la diferenciación, no es lo mismo un accidente, ¿verdad? Que hay que tenerlo muy bien claro, no confundirlo con un desastre y no es lo mismo, pues, una catástrofe, ¿verdad? Que es un estadio mayor o que un cataclismo, o pues me sufro un cataclismo, ¿no? Por favor, estamos exagerando las cosas. Entonces hay que tener muy bien claras las cosas. Y esto muchas veces sucede en nuestras, este, organizaciones. Y de ahí que se desprende, ¿verdad? Lo que son los programas internos de protección civil, este, que nosotros, este, debemos, en un momento dado, este, elaborar e implementar en nuestras organizaciones. Y sí menciono que tenemos, este, dos, que tenemos varios ordenamientos jurídicos para llevar a cabo los programas internos de protección civil y su elaboración, que son los términos de referencia de los programas internos de protección civil que aquí en la Ciudad de México fueron publicados, los términos de referencia, este, hay en cada estado, también en los estados, este, tienen sus términos de referencia, este, y sus leyes estatales de protección civil, este, y bueno, en este caso, los términos de referencia, concretamente, en la Ciudad de México, fueron publicados el 26 de agosto de 2019, este, que obligan, ¿verdad? Este, en un momento dado, va a tener un programa interno de protección civil. Y ahorita vamos a explicar los contenidos de los términos de referencia que debe tener un programa interno de protección civil. Pero antes de nada, nos doy el antecedente, los ordenamientos jurídicos, para tal efecto. Y luego tenemos la Ley de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, que fueron publicados el 5 de junio de 2019. Y, en esta ley, el artículo 57 obliga, ¿verdad?, a todas las organizaciones, empresas, y, este, y unidades económicas a contar con un programa interno de protección civil a todos aquellos establecimientos, empresas de mediano y alto riesgo, este, que son las que están obligadas a contar con un programa interno de protección civil en el artículo 57 de esta ley. Este, y luego viene el artículo 106, fracción 3, ¿verdad?, que también obliga a realizar tres simulacros al año. En un momento, nosotros estamos obligados a tener, a realizar tres simulacros al año. Eso lo dice el artículo 106, fracción 3 de esta ley. Y luego, también tenemos en el artículo 106, ¿verdad?, en la fracción 15, pues, el firmar, precisamente, acuerdos de colaboración, que en un momento dado, como lo mencionó la maestra Cristina Ruiz, ¿verdad?, que son convenios de colaboración que se hacen, precisamente, que nosotros tenemos firmado en Colón y Red, ¿verdad?, y que, este, y que pueden, en un momento dado, tener ustedes esta asesoría del colegio de profesionales en gestión de riesgos de desastres, ¿no?, que ahí es donde, digamos, están conformados todos los profesionales, este, en, y que están capacitados para, este, que les llaman los responsables oficiales de protección civil, antes eran los terceros acreditados, para elaborar los programas internos de protección civil, en el cual nosotros ya tenemos asignados un convenio de colaboración que nos permite esta ley integral de riesgos de desastres de protección civil de la Ciudad de México, publicado el 5 de junio de 2019, que es en el artículo 106, fracción 15. Luego tenemos también otro ordenamiento jurídico, que es la Ley General de Protección Civil, que se publicó en el diario oficial el 6 de junio de 2012, y que, cuyas reformas fueron el 19 de enero de 2018. Y esta ley es una ley general, que es para, aplicable para todo, para todo el país, que es general, ¿verdad? Y en el artículo 78 menciona la obligación de contar un programa interno de protección civil en todos aquellos establecimientos y unidades económicas y organizaciones sociales en un momento o a otro. ¿Cuál es el contenido, verdad, de esta ley? De este, perdón, los términos de referencia. Primero habla, son varios capítulos, habla tener los antecedentes, que es tener todo un marco jurídico que hay que citarlo. Luego vienen las definiciones que intervienen dentro del programa interno de protección civil, ¿verdad? Luego el campo de aplicación, ¿cuál es? No es lo mismo, ¿verdad? Una empresa, ¿verdad? Que una organización o que una fábrica, etcétera. ¿Qué es el campo de aplicación? Hay que tenemos que describir cuál es el campo de aplicación, ¿verdad? O un laboratorio o una organización o una empresa o una organización social, que es el campo de aplicación que ahí tenemos que describir. Luego hay que citar el objetivo general, ¿verdad? Nuestro programa interno de protección civil concretamente, ¿verdad? Como puede ser también, este, digamos, un momento dado, un hospital, ¿verdad? O este, o puede ser un, este, pues alguna otra, otra unidad económica, ¿no? Este, describir su objetivo general, luego los objetivos específicos, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor, Gabriel. Y el punto sexto, el capítulo sexto de los términos de referencia para la elaboración de los programas internos habla del contenido que tenemos que allí describir de manera general nuestro inmueble, cómo se encuentra construido, cómo está, cuántos metros cuadrados contiene, cuántos espacios tiene, cuántos pisos, cuántos niveles, etcétera, ¿no? Si está hecho de, si es de madera o si está hecho de, de cemento, ¿verdad? De acero, etcétera, ¿no? La descripción general del inmueble, su ubicación, en dónde se encuentra ubicado, la población, la población, todo el número de personas que trabajan allí dentro de este inmueble, ¿verdad? Esto nos lo pide el capítulo sexto, que es el contenido de los programas internos de protección civil, luego viene el capítulo séptimo, que es el análisis de riesgos, que es la evaluación, por así decir, de los riesgos, y bien las metodologías que son muy puntuales, que son ya, que habla sobre los riesgos, digamos, de los riesgos en que se, que son varias metodologías que le llamamos la William T. Fine, la Meseri, la Mosler, y la NOM 002 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2010, que habla precisamente sobre la prevención y atención de los incendios, que es la NOM 002. Entonces, estas metodologías hablan sobre, digamos, una serie de tabuladores, de fórmulas, para evaluar, ¿verdad?, los riesgos, ¿no?, los riesgos de incendios y los riesgos a que está expuesto nuestro inmueble y principalmente la Meseri y la NOM 002 habla sobre la evaluación de riesgos de incendio, que da una serie de indicadores y de tabuladores y en función del número, digamos, del indicador que, aplicando esas metodologías, nos dice, este, si es de alto o medio o bajo riesgo de incendio nuestro inmueble, ¿no? Luego habla sobre la determinación de las operaciones críticas que hay que describirlas. Pasamos a la siguiente. Luego habla sobre el capítulo 8, que es el plan de reducción de riesgos. Ahí tenemos que instalar un comité interno de protección civil en nuestra organización. Debe haber un comité interno, un presidente, un secretario, un jefe de inmueble, un jefe de las instalaciones. Este, luego, un acta constitutiva del comité interno de protección civil de todos los que participan en la creación de este comité interno, ¿verdad? Como les digo, hay un presidente que es el responsable, ¿verdad? del comité interno, después el director general, ¿verdad? Hay un, hay un, este, hay un secretario, ¿verdad? Hay los jefes de piso, los jefes, el jefe del inmueble, ¿verdad? Este, etcétera, ¿no? Luego, la conformación de este comité, cómo están, quiénes son, tenemos que describir quiénes son estas personas, ¿verdad? Y, y tienen que tener una firma autógrafa para presentarlos en el comité interno de protección civil, la descripción de cada una de las funciones, entre dentro del comité, obviamente, están las integraciones de las brigadas, principalmente, son tres brigadas, ¿verdad? Brigada de evacuación, de prevención y combate de incendios y primeros auxilios, y también hay unas brigadas, este, de comunicación. Y ya cuando se refiere, digamos, ya a una fábrica, ya son brigadas, este, puntuales, específicas, para atender algún proceso de la formulación, digamos, en la fabricación, digamos, de la unidad económica que se refiere. Luego, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, luego también nos están pidiendo los equipos de prevención y combate de incendio que tenemos que tener, que, que debe tener en la elaboración de los programas internos de prevención civil, tener los extintores, tener los hidrantes, etcétera, los sistemas de detección de alarmas contra incendio, cuáles son, los que tenemos, de sprinklers o, este, detectores de humo, los, tenemos que ver cuál es el retardante de fuego, todo eso lo tenemos que poner, cuál es el tipo de retardante de fuego que utilizamos en nuestro inmueble, la señalización, que es muy importante, tenerla, que ustedes muchas veces ya están familiarizados con ellas, ¿verdad?, que hay, este, digamos, esta información, señalización informativa, este, de emergencia, ¿verdad?, este, de restricciones, etcétera, ¿no?, este, que ustedes muchas veces ya las conocen y nosotros tenemos que dar cuenta de la señalización que contamos en nuestro inmueble, las rutas de evacuación, ¿verdad?, que es parte de la señalización, que tenemos que diseñarla por dónde van a pasar, por los pasillos, por las escaleras, en los espacios, etcétera, hasta llegar a un punto de concentración, toda ruta de evacuación nos tiene que llevar a un lugar previamente, este, seguro, que, este, que es, digamos, el punto de concentración en donde nos vamos ahí nosotros a, este, a concentrar después de que evacuamos el inmueble, ¿verdad?, la iluminación de emergencia que debe contar el inmueble, también los primeros auxilios, los botiquines, etcétera, los contenidos de los mismos, todo eso lo tenemos que incluir en los programas internos de protección civil. Pasamos al siguiente, Gabriel. También nos pide el programa interno de protección civil la capacitación de las brigadas, un calendario de capacitación que debemos de tener, ¿verdad?, este, de cada una de las brigadas, los simulacros, deben hacer tres simulacros al año, un simulacro de sismo, otro de incendio, otro de amenaza de bomba, por así decir, la alerta sísmica, en algunos casos la instalación de la alerta sísmica, este, que debemos de contratar en un momento dado, ¿verdad?, los materiales peligrosos si es que manejamos nosotros en nuestra empresa, nuestra organización, ¿verdad?, la infraestructura física que, con que cuenta el inmueble, las instalaciones de gas, si tenemos gas, este, natural, o gas LP, etcétera, todo eso, nosotros tenemos que dar cuenta de ello, ¿no?, e incluirlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, debe haber un programa anual de mantenimiento del equipo contra incendio, los extintores cada año deben de revisarse, se deben recargar, y tenemos que tener la factura de recarga, la, este, y, este, y cuántos extintores tenemos, y en qué condiciones se encuentran, los distintos tipos de, digamos, de extintores que manejamos en un momento dado, ¿no?, para nuestro inmueble, tenemos que tener un programa anual de mantenimiento de las instalaciones, mantenimiento preventivo y correctivo, tenemos que tener, presentar este programa anual de mantenimiento, la zonificación para la atención de las emergencias, las medidas de reducción de riesgo, las medidas de seguridad, antes, durante y después, para reducir los riesgos de nuestro inmueble, de nuestra empresa, pasamos a la siguiente, por favor. Luego, el capítulo 9 habla sobre el plan de contingencias, que es la identificación de los riesgos internos y externos, tenemos que identificar nuestro inmueble, cuáles son los riesgos internos a los que estamos expuestos, y así como los riesgos externos a 500 metros, cuáles son, si tenemos una gasolinera, o si tenemos, este, algún, algún, o zonas de, de inundación, ¿verdad?, este, también, de acuerdo al Atlas, al Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, tenemos que ver cuáles son las zonas sísmicas, en cuáles nos encontramos, ¿verdad?, que tenemos tres zonas de sísmicas en la Ciudad de México, que es la de Loma, de Transición, y la de Lagos, obviamente la de Lagos es la de mayor riesgo sísmico, pero todas las ciudades de México están en riesgo sísmico, hay unas que tienen más y otras menos, pero estamos en, en la zona sísmica, la zona, también tenemos que poner los distintos tipos de alertamiento que damos, que utilizamos en nuestro inmueble, ¿verdad?, la comunicación que debe haber, la comunicación de las emergencias, en caso que va a haber, nos debe haber una brigada de comunicación que es la que está autorizada a explicar, a decir a los medios y a los familiares de qué fue lo que sucedió y en qué situación se encuentra, digamos, el inmueble. Luego tenemos un plan de continuidad de operaciones que debe haber un plan alterno por si no podemos seguir operando en nuestro inmueble, pues tenemos que tener un plan de continuidad de operaciones para seguir funcionando. Por ejemplo, un banco, ¿verdad?, pues no puede, digamos, interrumpir sus, digamos, sus actividades, sus operaciones, entonces debe detener, pues seguir atendiendo a los cuentavientes en un lugar alterno, ¿verdad?, para que siga dando el servicio en un momento dado. Y luego, por último, viene el capítulo 11 que es la evaluación y verificación de las instalaciones que es un, digamos, un CHESLIC, CHESLIC, CHESLIST, perdón, que va a verificar y este, cómo se encuentra nuestro inmueble de las instalaciones y la evaluación del mismo, si cumplimos o no con cada uno de los requisitos que nos están pidiendo los programas internos de protección civil. Bueno, pues eso sería así en términos generales. Pasamos a la siguiente, la última. Este, bueno, las dificultades para implementar un programa interno de protección civil son los costos económicos, ¿verdad?, en un momento dado también, pero bueno, ya hay un, digamos, un tabulador en donde no pueden cobrar ni más ni menos, ¿no?, dependiendo del número de metros construidos, de niveles, que tiene que ver, no lo mismo un inmueble de cinco pisos que uno de 20, entonces, muchas veces, este tabulador es por metros cuadrados se cobra, que ya son un poco como los notarios que ya tienen un, digamos, este, digamos, un tabulador donde no pueden cobrar de más ni pueden cobrar de menos. Este, hay una, la complejidad técnica, obviamente, es elaborar los programas internos de protección civil, tiene una gran complejidad técnica, se necesita personas especializadas en el tema, la, obviamente, la variabilidad normativa que nos obliga a tener estos programas internos y las implicaciones legales, ¿no?, que yo ya les dije que por ley, este, todas las, todos los establecimientos, organizaciones y empresas, ¿verdad?, este, de alto y mediano riesgo están obligados a tener, a contar con un programa interno de protección civil. Pasamos a la, a la siguiente que es la última, bueno, las opciones, pues, confiar en que no pase nada, no podemos tener eso, tomar algunas medidas de sentido común, ¿verdad?, que eso no solucione las cosas y emprender una acción integral, ¿no?, en un momento dado, ilegal, que en un momento dado es que si nos, este, nos, nos cae la alcaldía o el municipio y no contamos con un programa interno de protección civil, pues, estamos sujetos a sanciones y muchas veces nos dan un, un espacio de 120 días para contar con el programa interno y si no cumplimos con ellos, pues, nos pueden clausurar, este, nuestra organización, ¿no?, una clausura parcial o temporal y otra definitiva, ¿no?, si no contamos con un programa interno de protección civil y, bueno, también sanciones como multas un momento dado por no contar los programas internos de protección civil si estamos obligados a tenerlos, ¿no?, bueno, por mi parte sería todo y, pues, muchas gracias, porque el tiempo, pues, ahora sí nos apremia, ¿no?, este, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, todavía nos quedan unos minutitos y, este, y estamos aquí a sus órdenes para, este, aclarar la duda o hacerla más grande la duda, ¿no?, este, y no sé si tengan alguna pregunta o, este, bueno, antes de eso, muchísimas gracias, Mario, yo creo que aquí en estas dos últimas láminas se concentra como una parte muy importante del mensaje y buena noticia que les queremos compartir, que, pues, dadas estas dificultades, dadas estas complejidades, pues, no se trata como de decir que estamos frente a la cuesta arriba insuperable, sino sobre todo, como mencionaba Cristina al principio, a través de esta, de estas vinculaciones que hemos sido construido, construyendo entre CEMEFI, la Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, pues, tenemos la oportunidad de proponerles, de presentarles la posibilidad desde sus diferentes estados en los que ustedes se localizan, de ponerles en contacto con especialistas de muy buen nivel técnico, de mucha capacidad moral, de solvencia moral, que es de los hallazgos que nos platicaba Cristina en la reunión que tuvimos el año anterior, pues, algunas organizaciones se han tenido la, pues, muy mala experiencia de que los programas que les elaboraron no cumplieran con la normativa local en sus estados, o bien que el costo fuera demasiado elevado o que el trabajo no quedara bien terminado a tiempo. Entonces, lo que nosotros les queremos decir es que si ustedes no tienen inconveniente a las organizaciones que están presentes, a la membresía de SEMEFI, esta organización que está integrada por especialistas que se hallan en diferentes estados de la República, les podría ofrecer, se podría poner en contacto con ustedes para ofrecerles este servicio que además a un costo preferencial por ser parte de la membresía de la comunidad colaborativa SEMEFI, tendría además la ventaja de tener un costo menor. Entonces, lo que nosotros les queremos decir es que el programa interno de protección civil no es solamente un tema de cumplir con una ley, sino es además de nuestra responsabilidad ética con nuestros colaboradores, con las personas que atendemos, con las comunidades que se encuentran en nuestro entorno, pues para dar un mejor servicio, pero además para, en este sentido, disminuir las vulnerabilidades, disminuir los impactos de posibles situaciones que se presenten. Entonces, por todas esas razones es que les quisimos proponer hoy este webinario y por esas razones es que les proponemos si no tienen inconveniente de hacerles llegar eventualmente lo antes posible, pues información sobre especialistas que se encuentran en sus estados, porque como explicaba Mario, aunque hay una ley general de protección civil, cada estado se ha responsabilizado de crear sus propias leyes de protección civil y entonces cada normativa tiene diferentes variaciones que es importante atender según la localidad en la que se encuentre. Gabriel, muchísimas gracias por esta información. Creo, nada más como para coordinarnos de la mejor manera, creo que la mejor forma sería que las organizaciones nos escriban directamente a nosotros y nosotros a través de una petición por las instituciones, podremos hacer llegar la información. Muy bien, me parece muy buena mecánica, entonces estaríamos atentos a las comunicaciones que ustedes puedan dirigir a Cristina y a Yolanda y nosotros con mucho gusto les pondremos al alcance de información sobre los especialistas que se encuentran en sus estados. Sí, y tenemos algunas preguntas, no sé si después de este anuncio se puedan tomar. Sí, por favor. Sí, claro, encantado. A ver, tenemos aquí algunas preguntas, dice, buenos días, gracias por el webinar, ¿qué puntos de atención son los primordiales para tener en cuenta tanto en las instalaciones de trabajo como en los hogares? Bueno, dependiendo de la organización, cuáles son los riesgos a que tiene que estar sujeto, porque hay riesgos internos y externos, principalmente lo que deben de contar es con un comité interno de protección civil que esté organizado con sus brigadas, brigadas de evacuación de primeros auxilios y de combate de incendios, ¿verdad? Que es lo que se tiene así que ver inmediatamente, debe tener rutas de evacuación y que deben conducir a un lugar previamente identificado como seguro, que son los puntos de concentración. Yo, básicamente, a eso me referiría, que tengan todas las instalaciones, digamos, con la señalización correspondiente y que tengan también todos los equipos contra combate de incendios, que es muy importante, ¿no? Que tengan hidrantes, que tengan extintores, etcétera, rociadores, detectores de humo, etcétera, ¿no? Que son, digamos, los riesgos internos a los que uno puede estar sujeto que pueda suceder. Principalmente, digamos, los riesgos que generalmente nos exponemos en las organizaciones son de incendio y, bueno, en los litorales, pues, de los huracanes y, digamos, en la zona del Pacífico, que es la franja, digamos, sísmica de la República Americana que va desde la Patagonia hasta Alaska y da la vuelta hasta Japón, ¿verdad? Que es el círculo de fuego que le llamamos, que es la zona sísmica en el mundo y es donde suceden el 80% de los sismos y, sobre todo, en las costas, bueno, pues, allí de sismo, ¿no? Que son los principales riesgos que nos encontramos, ¿no? En un momento responde ahí la pregunta o si quede claro, ¿no? Sí, claro. Mira, tenemos otro que es ¿entonces desastres naturales está mal empleado? Sí, no existen los desastres naturales. Los desastres pueden ser de origen natural o humano, pero todos los desastres nosotros los construimos. Es una construcción social del riesgo. que nosotros, por, digamos, por una serie de factores que se combinan entre sí, ¿verdad? Pues, es lo que provoca un desastre. Por ejemplo, un inmueble que, digamos, que no reúne con las condiciones, que no tiene salidas de emergencia, que no tiene escaleras de emergencia, que no está capacitada a las brigadas, que no tenga brigadas, que esté, el uso, el uso del inmueble sea diferente al que está destinado, que no se, este, que el uso del suelo no sea el conveniente donde está en cuenta el inmueble, cuando llegue un sismo, pues, lo único que estamos haciendo es la sumatoria de una serie de factores que se combinan entre sí y lo que es lo que nos va a provocar, pues, un desastre que va, pues, obviamente, se va a colapsar ese inmueble, porque son una serie de factores que se combinaron y cuando llega el fenómeno natural, pues, es lo que se convierte en sismo, o, perdón, en desastre, ¿no? Pero, el riesgo siempre está presente, o sea, nosotros no podemos evitar el riesgo, sí, lo podemos reducir, pero nunca se puede eliminar, aquí estamos en un lugar de riesgo sísmico en la República Mexicana y esto no lo podemos evitar ni nunca se va a eliminar, lo podemos reducir, sí, precisamente, si nosotros tenemos todo nuestro programa interno de protección civil, la observación de la normatividad y si nosotros cumplimos, bueno, pues, con todas las características para reducir la vulnerabilidad técnica sobre todo y espacial, entonces, vamos a reducir, pues, digamos, el riesgo de desastre en un momento dado, ¿no? Pero, siempre estamos en condiciones de estar en riesgo, ¿no? O sea, no lo podemos eliminar, entonces, no existen los desastres naturales, los mal llamados desastres naturales. Nosotros construimos el desastre. Aquí, también tengo, tengo otro, en caso de un accidente de un autobús, por ejemplo, las peregrinaciones se considera accidente o desastre. No, es un accidente. ¿Algunos grupos? No, es un accidente, es muy lamentable, ¿verdad? Pero es un lugar muy focalizado, puntual, etcétera, aunque, bueno, haya cientos de muertos, ¿no? Pero es un accidente, ¿no? A partir de cuántos metros cuadrados de superficie de nuestro inmueble se debe tener un programa de protección civil? Ah, buena pregunta. Yositlali del Impave. Sí, buena pregunta. Bueno, se refiere a, no, no dice exactamente qué número de metros, pero obviamente tiene que ver con los números de metros construidos, ese es un factor. Otro, el número de personas que trabajan allí, el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. Entonces, son varios factores que es lo que nos determinan si es de alto o mediano riesgo, ¿no? No es lo mismo un laboratorio que produce sustancias químicas que es de alto riesgo, pues que son unas oficinas que son cuatro o cinco plantas, ¿no? O pisos. Entonces, es diferente, ahí sería de mediano riesgo, ¿no? Pero en sí no nos dice exactamente cuánto es el número de metros construidos, pero sí tiene, por eso tiene que hacerse una evaluación de las condiciones en donde se encuentra ubicado el inmueble, cuántas personas, cuántos metros construidos, etcétera, que son, y la ubicación del mismo, que es lo que nos determina si es de alto o mediano riesgo. Obviamente, pues un lugar pequeño que son, como puede ser una miscelánea, por así decir, bueno, ese es de bajo riesgo, ese no está obligado a tener un programa interno de protección civil y se encuentra en un solo piso, pues no, una miscelánea, pues no, no, digamos, o una lonchería o un restaurancito, así, entonces no está obligado, ¿no? Sino ya, digamos, son distintos factores que es lo que termina mediano y alto riesgo, ¿no? Sobre todo, muchas veces, las que producen materiales peligrosos son de alto riesgo, ¿no? o la torre, o la torre mayor, ¿verdad? Que son 42 pisos, ¿verdad? Este, o lugar tres centros, pues sí son altos riesgos, ¿no? Por la ubicación, los metros construidos, el número de edificaciones, de plantas, de pisos, en lo que se encuentran, ¿no? No es lo mismo, digamos, eso que, digamos, un inmueble de tres, cuatro pisos, ¿no? Que sería de mediano riesgo, ¿no? Además, hay un cuestionario que eso es lo que nos determina, este, llenando ese cuestionario en los programas internos de protección civil, es lo que nos determina si es alto, mediano o bajo riesgo, de una serie de preguntas que nos formulan allí en ese cuestionario, en la elaboración de los programas internos de protección civil. ¿Quién se encarga de elaborar el PIPC? Sí, pues, pueden hacerlo, ustedes mismos, ¿verdad? Es muy especializado y la ley dice que pueden consultarlo con la alcaldía, con el municipio y que es gratuito, que les pueden ellos ayudar a elaborar su programa interno de protección civil, pero muchas veces, pues, eso es muy complicado, les van a pedir dinero, precisamente uno de los factores que provoca los desastres es la corrupción, ya lo vimos en los sismos de 2017, muchas edificaciones por usar materiales de segunda y por corrupción y no usar, no respetar los usos del suelo y del inmueble, pues, se cayeron por corrupción, obviamente. Entonces, allí lo que decía Gabriel, ¿verdad? hay este colegio de profesionales en gestión de riesgos de desastres que son personas que están acreditadas y que están autorizadas a elaborar los programas internos de protección civil y que, pues, con ellos pueden ustedes consultarlo o asesorarse para elaborar los programas internos de protección civil y tienen, les digo, un tabulador que no nos pueden cobrar más de lo que está autorizado en un momento dado, que está en función del número de personas y número de métodos construidos en un momento dado, ¿no? Entonces, con ellos se pueden ustedes, digamos, asesorar para elaborar sus programas internos de protección civil. Las organizaciones de bajo riesgo no están obligadas a contar con un programa interno de protección civil. Ese creo que ya quedó respondida, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Conocen proveedores confiables? Esta ya también quedó respondida. Entonces, aquí Evelyn, si eres miembro de la comunidad CEMEFI, por favor, comunícate con nosotros y te haremos llegar la información sobre estos proveedores confiables. Nosotros llevamos actividades administrativas de oficina. Esta es de, ay, perdón, se me fue. Esta es de Gabriela García. Nosotros llevamos actividades administrativas de oficina como, cómo sé, cómo sé el nivel de riesgo de la organización. Ya también quedó contestada. Esto fue, pues, a través de un mismo cuestionario que te hacen. ¿cómo sabes si como organización civil soy candidato a contar con un programa interno de protección civil o si la organización es de mediano o alto riesgo? Bueno, esto lo pueden consultar precisamente con este colegio de profesionales en gestión de riesgos que ellos los pueden asesorar y decir si realmente están obligados a contar con un programa o no. Ellos ya hacen una inspección visual, un recorrido de las instalaciones y ya ellos determinarán si está obligado a presentar el programa o no. Aquí, ¿qué pasa con las instituciones que por la pandemia decidieron seguir impartiendo sus programas de forma virtual? Es decir, no se asiste a la sede solo en casos muy puntuales y van solo los empleados no los beneficiarios. No, independientemente de eso es el inmueble de su ubicación y la forma y los métodos cuadrados de construcción independientemente de que las personas estén asistiendo o no. Bueno, también es un factor la población que ocupa el inmueble que también puede determinar el alto o mediano riesgo pero independientemente de que estén asistiendo o no es esa parte dependiendo digamos las características del inmueble si nos qué es lo que nos va a determinar si es de mediano o alto riesgo. Aquí tenemos Daniela nosotros somos una red de organizaciones a nivel nacional quisiéramos explorar la oportunidad de hacer todo lo de protección civil de la mano de UNIRRED en cada una de nuestras sedes. Aquí como como lo dijimos en realidad UNIRRED no se encarga de realizar estos procesos quien nosotros hemos hecho bueno nosotros es mucha gente ¿verdad? El área de UNIRRED el área de UNIRRED ha hecho directamente a un convenio con esta asociación y entonces Daniela si eres de Club de Niños y Niñas por favor comunícate con nosotros ya que ustedes son miembros CEMEFI de la comunidad CEMEFI les podremos hacer llegar la información sin embargo aquí tomar en cuenta que no es UNIRRED quien está ofreciendo como este trabajo de orientación y asesoría. Si nosotros los canalizamos al colegio esto de profesionales les canalizamos pero no seremos quien haga todo este proceso ¿no? Evelyn Quintero ya que no todos los proveedores lo toman le toman la seriedad necesaria ya no está aunado con otro con un comentario este arriba pero pues ya se quedó sin contexto Marta Sendel Buchan muchas gracias por la plática muy interesante una pregunta ¿en dónde se puede solicitar una prueba de presión para verificar las condiciones de las mangueras de los hidrantes? Nosotros nos encontramos en Puebla. Ah sí es bien importante sí hay empresas que se dedican precisamente a dar a la recarga de extintores y a checar la presión de los hidrantes que son digamos empresas muy puntuales especializadas en la recarga de extintores y en el digamos en la distribución y el equipo contra incendio y ellos tienen que ver también con los hidrantes este bueno allí ahora sí en el directorio telefónico hay infinidad de muchas organizaciones de empresas que se cargan precisamente a atender a los equipos contra incendio que son especializados esta lógica que estamos manejando pues si se desea poner en contacto con nosotros le podemos orientar a alguien que le pueda dar esta asesoría como decimos en un marco más confiable que sepan que el proveedor va a respetar los acuerdos y les va a dar una atención preferencial por ser parte de la comunidad CEMEFI sí y siempre una referencia pues eran las empresas socialmente responsables en su caso en caso de que dentro de este directorio haya SR pues siempre nosotros sugeriremos el poder ir directamente con la SR Mónica Campos si somos una organización pequeña con 10 empleados que atendemos 50 personas con discapacidad se debe contar con todos los elementos que mencionan y las 3 brigadas bueno dependiendo de donde se encuentren ubicados los metros cuadrados de construcción ahí determina si están obligados a presentar un programa o no ahí lo que sí me preocupa un poco pues que tienen varias personas discapacitadas y eso pues requiere digamos su atención en caso de evacuación sobre todo en un incendio en un momento dado que hay que evacuar inmediatamente entonces ahí yo creo que sí se necesitaría un programa interno por la población que ustedes tienen luego hay poblaciones inmuebles que tienen pocos empleados pero reciben muchas visitas entonces eso pues también complica la situación claro hay que hay que considerar también la población en flotante en una empresa en una organización muy bien Mario gracias Mónica por favor comunícate con nosotros ya sea con Yola o conmigo y te haremos llegar la información este tenemos aquí otra que es Anelvis Bolívar a qué correo podemos enviar nuestro interés puede ser a Yola Yolanda.Ramírez arroba cmefi.org o Cristina Cristina punto Ruiz arroba cmefi.org y con muchísimo gusto nosotros les haremos llegar la información o los canalizamos directamente con Uniret no sé ahorita hacemos esta parte de proceso aquí tengo otra vez a Citlary a qué correo bueno esto ya lo dijimos recuerden es al correo de Yola o el mío este San Juana Vidal ser humano muy bien muchas gracias por estar aquí presente por favor si tienes este interés envíanos el correo y nosotros a través de tu correo contestamos dice entonces para poder tener el programa interno de protección civil es necesario pagar si cobran por la asesoría por la elaboración este si este cobran pero les digo hay un tabulador así como los notarios tienen un tabulador que no pueden cobrar más de tanto por sus servicios igual aquí los responsables oficiales de protección civil aquí aquí es importante la la importancia de el convenio que estamos ofreciendo es que van ustedes a tener el contacto con profesionales que a eso se dedican y que no van a tener ni cuotas disparadas y el colegio nos garantiza el hecho de que los profesionistas que están adscritos y trabajando con ellos entonces van a poder poder realizar un trabajo de calidad entonces eso es pero esto no el convenio no no habla de un trabajo pro bono esto es muy importante sí enrique álvarez buenas tardes ah esto esta era una pregunta de enrique estamos ya tenemos que que ir cerrando así que bueno voy a dar la lectura de las últimas preguntas entonces por favor yo les pido que a todos los que nos están pidiendo aquí que este o sea la información que por favor nos hagan llegar el correo electrónico y a través de ese correo electrónico nosotros les mandamos la información aquí José Santana solo para felicitarlos muy buena plática de Fundación de Mano Amiga Mano Anciana muchas gracias José recuerda que esto pues ha sido un trabajo de también de escucha este es el resultado de un trabajo de escucha directamente con la membresía de la comunidad CEMEFI así que muchas gracias aquí tenemos la evaluación de las condiciones la realiza protección civil es decir tendríamos que acudir a la alcaldía a pedir esa evaluación de nuestro inmueble y en consecuencia que nos digan si es necesario o no contar con un plan interno de protección civil si es correcto pueden también ir por ley este a solicitar asesoría este de la alcaldía o del municipio y que les indique si si tienen que hacer si están obligados a tener a contar con un programa interno de protección civil incluso les pueden dar también la asesoría para elaborar los programas internos de protección civil y esa sí es gratuita eso lo hacen este bueno eso está en letra porque la realidad es otra ¿no? este pero pueden ir ahí a pedir asesoría en su alcaldía o en su municipio y es gratuita la asesoría para que les indiquen si están obligados o no a contar con el programa interno de protección civil y ayudarles a elaborar los programas elaborar el programa es gratuita ¿no? la asesoría bueno es entre comillas la experiencia que hemos tenido es otra Ana María Prisciliana Corona muchísimas gracias y aquí nos manda la organización este por favor Ana María envíanos el correo electrónico Vianney Bautista es de una nueva esperanza donde podemos encontrar el calculador de costos ya que actualmente nuestro programa interno de protección civil este civil ha sido muy caro sí este hay una 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 normatividad que salió que ahorita no la tengo aquí a la ahorita a la mano pero sí hay ahí hay una digamos una nomenclatura de los costos este que se cobran por el digamos por los metros cuadrados de construcción este sí está publicada en la gaceta oficial de la ciudad de México digamos ese tabulador de los costos ahorita no lo tengo aquí ahorita a la mano pero sí está publicado y ahí la pueden consultar ya les vamos voy a buscar dónde la voy para encontrarla y con mucho gusto se las hacemos llegar se las mandamos bien por favor comunícate con nosotros y este aquí nuestros compañeros de Uniret se encargarán de darnos la el nombre el número de la gaceta etcétera como para que tú puedas hacer esa búsqueda así es sí sí posiblemente no te vamos a enviar directamente a la publicación pero la referencia así para que sea más fácil encontrarla Dalia está publicado Dalia Díaz los datos para pedir todos estos informes proveedores contactos con quien me debo dirigir este recuerda que es directamente con nosotros Yolanda y Cristina de desde el área de atención a organizaciones Gabriel Ramos muchas gracias por la plática me aclaró me aclaró muchas dudas que tenía acerca del programa de protección civil San Juan Navidad el ser humano tenemos un inmueble de mil seiscientos metros cuadrados el costo de un especialista sería alto estamos en el centro de la ciudad de México sí sí hay un lugar de alto riesgo y son muchos metros cuadrados de construcción pues sí ahí sí ya tendría no sé exactamente cuál sería el precio pero sí tendría un precio bastante importante no 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 me atrevo a decir cuánto sería habrá que conocer este el inmueble pero sí tiene un cierto costo este importante sí Magdalena Sofía Aguilar nosotros tenemos el contacto de una empresa muy profesional que se encarga de todo esto pues muchísimas gracias Magdalena qué bueno que ustedes sí tengan este un buen servicio Berenice Villalobos buen día nosotros somos una casa hogar y cada año se tiene que realizar el programa interno de protección civil es un capacitador interno que se encuentra registrado ante el municipio y el estado él nos da las capacitaciones de primeros auxilios búsqueda y rescate aparte de los tres peritajas ah pues muy bien Berenice ustedes también ya están este digamos en esa en esa parte lo tienen ya cubierto y qué bueno que tengan a una persona que les esté dando un buen servicio Patricia Trejo de Make a Wish no sé si la pregunta se salga un poco del tema pero qué tanta responsabilidad jurídica tenemos con nuestros voluntarios en caso de algún accidente o desastre si todas nuestras actividades son a distancia no necesariamente virtuales pero no dentro de nuestras oficinas sino en parques restaurantes Patricia definitivamente es un tema por favor mándame un correíto electrónico y vamos a ver de qué forma podemos hablar con el área legal para tratar este tipo de de este de temas definitivamente si es una no es o sea no podemos tratarlo aquí porque básicamente no somos los los las personas que tenemos el conocimiento para ello berenice villalobos también es necesario un seguro de responsabilidad civil los peritos y el capacitador si tienen un costo si es bien importante una independientemente de elaborar el programa interno civil de acuerdo a los 11 capítulos que les mencioné este si les piden una serie de documentación que deben de tener una de ellas es una póliza de seguros de este con cobertura terceros de daños a terceros este es un requisito que piden que se tiene que subir en la plataforma cuando se elabora el programa interno de protección civil tener una póliza de seguros este daños a terceros este entre las cosas que piden piden también el visto bueno de seguridad y operación este estructural este también piden constancia de seguridad estructural piden este pues una serie de la recarga de los extintores las facturas este una cantidad de documentos que se tienen que anexar al programa interno una de ellas es la póliza deben contar forzosamente con una póliza de seguros con daños a terceros María pregunta si somos miembros de SEMEFI ¿nos será más barato o solo es el contacto con el colegio? Gabriel por favor si quedaron de hacerlo de dar un costo preferencial si se acreditan como miembros de SEMEFI Magdalena Sofía me refiero a la empresa de extintores y señalamientos que están preguntando creo que ya queda un poquito fuera de contexto pero Magdalena si lo que requieres es los datos por favor comunícate con nosotros te mandamos información y por último ya para cerrar Adriana Cristina Morales en Puebla Capital el costo de la licencia es de 268.98 más un peso por cada metro cuadrado de inmueble aparte de lo que se generan los gastos por elaboración de la carpeta y acondicionamiento del inmueble Ah pues eso es un buen dato Sí 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 Ahí está el tabulador Y pero recuerden que estos textos son estatales cada estado tiene su propio costo pregunta Sí Sí Mira este cada estado tiene su propia ley de protección civil hay una general que ese sí es cobertura general pero es muy general la ley pero les voy a dar un tip este muchas no todos los estados pero la mayoría de los estados se basan en de acuerdo a la ley que se publica aquí en la ciudad de México o sea la copia como quien dice la replican y allí como que la tropicalizan un poco al estado pero se basan fundamentalmente en la ley que se publica en la ciudad de México prácticamente la replican Muy bien muchas gracias Ana María por favor mándanos ese correo electrónico nosotros te hacemos llegar la información Ana María Priscila Corona Rocha y por último ya con esto terminamos que tendrán algún programa de capacitación para el personal de la institución ya estamos trabajando en el programa interno nos están pidiendo el curso de simulacros y de protección nosotros no llevamos a cabo esos cursos lo que tenemos son este tipo de webinarios para organizaciones seguramente el colegio podrá apoyarlos en ese aspecto pero nosotros en SEMEFI no contamos con ese servicio así que bueno con esto estamos terminando muchísimas gracias a todos a todos los que nos acompañaron muchísimas gracias Mario Gabriel por toda esta información y Yola obviamente muchas gracias por todo lo que tiene que ver con la organización del evento y todo lo logístico de esta transmisión muchísimas gracias a todos recuerden que la próxima semana tendremos el foro para miembros el foro SEMEFI de julio que tiene el tema de procuración de fondos digital así que nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias a todos hasta luego muchísimas gracias muy buena tarde a todas las organizaciones gracias por conectarse muchas gracias Cristina